¡Suscríbete! 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 Y así, fruto de la impotencia y la rebeldía de un niño indomable, se fue gestando en mi interior, el artista, el luchador, la persona que hoy soy. La senda que la mayoría no escogería, me hizo llorar, pero mil veces la repetiría. Un amanecer me otorga la energía, el camino del exceso me conduce. La senda que la mayoría no escogería, me hizo llorar, pero mil veces la repetiría. Un amanecer me otorga la energía, el camino del exceso me conduce a la sabiduría. Anda siempre dispuesto a decir la verdad y el ruin te evitará. Simplemente intento ser feliz, hunde a tu rival y te aclamarán. La vida es como un gran circo, teñir de sangre la espada o ser el pasto de fieras. El pez más grande se come al chico, morir en agua salada o prosperar en peceras. Es cuestión de ambición y de convicción, quien desea y no actúa engendra pestilencia. Si mi salvación ha de ser vuestra prisión, aunque sea una locura. No quiero clemencia, no dejaré que me exclavicen y al ocupar mi lugar tal vez la herida cicatrice. Demasiado bueno para ser real o demasiado real para que simpatice. Y pasó el tiempo y hubo apogeos y caídas y resurgí de mis cenizas y buscando el equilibrio en mi interior sin renunciar a ser libre hallé más fuego. La senda que la mayoría no escogería me hizo llorar pero mi mente se la repetiría. Un amanecer me otorga la energía, el camino del exceso me conduce. La senda que la mayoría no escogería me hizo llorar pero mi mente se la repetiría. Un amanecer me otorga la energía, el camino del exceso me conduce. La senda que la mayoría no escogería me hizo llorar pero mi mente se la repetiría. Un amanecer me otorga la energía, el camino del exceso me conduce. La senda que la mayoría no escogería me hizo llorar pero mi mente se la repetiría. Un amanecer me otorga la energía, el camino del exceso me conduce a la sabiduría. Gracias.